Hola amigos soy Apóstol Misael Argeñal del Ministerio Internacional a Cosecha en San Pedro Sula, Honduras, Centroamérica Saludo a todos los amigos de Expo Vida en London, Inglaterra Estamos sedientos por la presencia de Dios en este tiempo Ven y únete a nosotros este 20 y 21 de septiembre en Kensington Conference Center en Londres Reino Unido Ven expectante a este gran tiempo de adoración, de gloria y de presencia de Dios Para que provoquemos un movimiento espiritual sobrenatural en todas las naciones europeas Te invitamos amigo, que Dios te bendiga